En nombre de Dios y de la Patria, abrimos la sesión de la comisión del día de hoy, martes 21 de marzo. Agradecemos y destacamos la presencia del Ministro de Vivienda, don Carlos Monte, que nos acompaña, de la Ministra de Medio Ambiente, Maiza Roja. Bienvenida, Maiza, por estas reuniones. Y a la Presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción de Puerto Montt, María Francisca. Bienvenida. La abogada de Gerencia de Asuntos Regulatorios, la señora Pilar Pantaleón. Bienvenida también. A todos nuestros asesores y la biblioteca que siempre nos acompaña, le damos la más cordial bienvenida. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor Presidente. Se han recibido los oficios tradicionales de reparticiones públicas informando de gastos asociados al arriendo de terrenos. También ha llegado una comunicación del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, dando respuesta a un oficio a esta comisión, indicando las principales iniciativas y gestiones que está realizando esa repartición para la implementación del plan de emergencia habitacional. Información que ya se envió a vuestros correos electrónicos. Y, por último, el arquitecto Mariano Mardones solicitó exponer respecto a diversos aspectos de la ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, lo que podría concretarse cuando se analice el proyecto que aborda esa materia. Eso es, señor Presidente. Bien. Bueno, yo junto con dar la bienvenida tengo que cumplir con un proceso que significa la presentación de mi renuncia al cargo de presidente y, obviamente, proceder a la elección del nuevo presidente. Yo, sabemos que aquí hay marcos de acuerdo. Yo, en lo personal, al terminar mi tema, solamente agradecerles la colaboración, el trabajo, el espíritu, con el cual se ha llevado adelante materias que dicen relación con el trabajo de esta comisión. Agradecer también las estrechas vinculaciones de nuestros colaboradores, de nuestros asesores en todo este proceso, con los cuales nos permitieron avanzar en diversas materias de orden legislativo, la ley de copropiedad, el tema de los ascensores, el tema de la regularización de los cuerpos de bomberos, la ley miscelánea, en fin, tenemos una diversidad de temas, para lo cual yo lo voy a hacer entrega al secretario de un informe pertinente del trabajo durante este tiempo para que se lo haga llegar, por favor, a los demás senadores y al ministro presente, que está directamente relacionado con el trabajo de la cartera. Y, finalmente, solamente expresarme mi gran agradecimiento por el apoyo y por el trabajo que realizamos durante este tiempo. Así que quiero someter a consideración la renuncia, por favor, de mi cargo, secretario. ¿Se sometería, entonces, a consideración la renuncia del señor presidente a la comisión? ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo, entonces? Y, una vez... Bien, aceptada la renuncia, por lo tanto, procedemos a la elección del nuevo presidente. ¿Alguna? Yo sugiero... Claudia, por favor. Si me permite, presidente, a mí me gustaría proponer al senador Fidel Espinoza para la presidencia de este año. Señor presidente, yo absolutamente, sus acuerdos son absolutamente relevantes y la comisión, esperamos, Fidel, el mayor de los logros, de los éxitos del trabajo también y toda nuestra colaboración y disposición para ello. Entonces, elegiría, presidente, por unanimidad al senador Fidel Espinoza. Bien, elegido, entonces, el presidente. Por ahí, por ahí. Por ahí. Bien, muchas gracias. Sígueme. ¿Listo para la foto llegó? Sí, llegó solamente para todos. Eso es el sentido de la oportunidad. Bien, fíjate. Muchas gracias, amigo. Primero, dar las gracias a mis colegas por la responsabilidad. Vamos a tratar de hacerlo de la misma manera que trabajó el senador Sandoval, que tuvo un brillante desempeño como presidente de la comisión. Así que ahora aprovechando que, de una u otra manera, tenemos a dos ministros de Estado en la comisión para abordar temas de relevancia. Yo quisiera, a modo de introducción, primero darle la bienvenida a la ministra Maiza Rojas, al ministro Carlos Monta, a su equipo de asesores, a Franz, también a quien tengo el honor de conocer en Puerto Montt como la presidenta de la Cámara Chilena de Construcción, la abogada que la acompaña, la señora Pilar Pantaleón. Y quisiera, en primer lugar, manifestar el motivo por el cual tuvimos la decisión de invitar a ambos. A nosotros nos interesa enormemente, como lo sabe el ministro, de que podamos cumplir al término del mandato las metas que el gobierno se ha puesto para, obviamente, sacar adelante las temáticas de vivienda social. Y desde ese punto de vista, obviamente que nos preocupa sobremanera la situación que se está expresando por parte de algunas entidades que son entidades patrocinantes o ejecutoras de proyectos que nos han manifestado que, por un lado, el Ministerio de Vivienda hace los esfuerzos en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente para disminuir las dificultades que está trayendo, entre otras, la ley de humedales en muchas regiones del país, del sur del país. Pero, por otro lado, las mismas entidades encuentran que el Ministerio de Medio Ambiente está poniendo más exigencias que van a ser mucho más lentos los procesos de parte de la presentación de las iniciativas y que podrían atrasar estas empresas en al menos un año. Ese es el motivo por el cual, Ministro, yo quisiera que usted partiera su intervención, si le parece, porque usted tiene que ir a las 10 y media, tiene otro compromiso, entonces el orden lo vamos a hacer con el Ministro, la señora Ministra y la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias, Presidente. Yo, antes que nada, quiero felicitar su presidencia y felicitar la presidencia del Senador Sandoval. A mí me parece que una de las cosas que ocurre con los años es que pocos parlamentarios se han ido especializando en vivienda y es un tema que tiene harto recoeco. Entonces se va acumulando y como existe una relación paradojal entre el Congreso y el Ministerio de la Vivienda, porque el Ministerio de la Vivienda, de hecho, en la vida, tiene ciertas facultades legislativas. Eso se construyó desde que Poduje fue Ministro. Nosotros más de alguna vez en estos años quisimos restringirlo, pero la vida nos demostró que no era razonable, o sea, que era mejor tener la flexibilidad. Y yo creo que es fundamental la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Con David Sandoval, el Senador, nos entendimos muy bien en el periodo anterior, en este periodo, y agradezco mucho el haber construido una capacidad de diálogo sustantivo más allá de todas las implicancias más de corto plazo que las cosas siempre tienen. Y creo que fue una buena experiencia y nos terminamos trabajando bastante bien. Y no me cabe duda que así va a ser también con el Senador Espinosa. Y desde el punto de vista del Ministerio de la Vivienda, quisiéramos tener una relación incluso más frecuente, no solo con reuniones de comisión, sino que cada cierto tiempo tratamos de hacerla, cuesta, pero tener reuniones es más de pensar en el enfoque de política habitacional, no solo de normas legislativas, porque es un tema que debe estar abierto. De hecho, los dos presidentes de las dos cámaras están en el Consejo de Asesor. Siempre va un asesor que interviene, va en representación del Senador Sandoval. Bueno, quiero agradecer mucho, David, y que le vaya muy bien. Yo, Presidente, sobre el tema de humedales, yo más que nada vengo a aprender a esta comisión. Le digo francamente, porque usted me ha enseñado mucho, pero Idurresti también, y yo firmé ingenuamente el proyecto que hoy día está vigente así nomás, pero porque nunca tuve en el proyecto cuando lo presentamos. Y quisiera oír a la Ministra Maisa y también a un especialista nuestro que tenemos, Vicente Burgo, que viene por nosotros a exponer un poco la línea de reflexión. Bueno, entonces yo voy a estar acá hasta que tenga que partir la Comisión de Hacienda, pero quisiera oír a la Ministra, que es una sabia, profesional, científica, que sobre estas cosas sabe mucho. Eso. Muchas gracias por sus palabras también, Ministro, y no le quepa ninguna duda que vamos a trabajar de buena manera. Yo, como ustedes lo saben muy bien, me enamoré de este tema de la vivienda, de la vivienda social, de trabajar en los comités. Usted ahí sabe que hemos colaborado con todas las entidades patrocinantes sin distinciones para que saquen adelante sus proyectos, porque todos los proyectos están asociados a algún obstáculo que se presenta en el camino. Entonces, por lo tanto, ahora, en este caso puntual, si bien yo he tenido algunas conversaciones con Alfonso sobre este tema de humedales, con Alfonso no se puede hablar mucho porque dice que está todo bien la ley, pero yo creo que hay algunas cosas que, con todo el respeto y cariño que le tengo, él es un convencido de que el proyecto no está provocando alguna dificultad. Igual nos gustaría escuchar a la Ministra, cómo lo visualiza, y después escuchamos al Ministerio y posteriormente a la Cámara. Ministra, con todo gusto. Muchísimas gracias, Presidente, por su intermedio. Saludo a los honorables senadores, senadoras. Felicitaciones también por su presidencia y muchas gracias a mi colega Carlos Montes por las amables palabras. Tengo una presentación que me gustaría compartir, pero quizás antes de comenzar con la presentación, quisiera hacer una pequeña reflexión, y es que en la citación, el motivo de la citación era la afectación de la ley de humedales humanos sobre proyectos habitacionales. Y yo creo que es un poco sutil, pero hay una manera distinta de que yo creo que debiéramos entender esto, y que es más bien una relación entre ambos temas. Chile y el mundo están enfrentando una crisis muy severa de degradación medioambiental, una degradación medioambiental que pone en entredicho el propio desarrollo y sobrevivencia de nosotros como humanidad. Y yo vengo del mundo del cambio climático, pero la gravedad, la gravedad de la crisis de biodiversidad, yo diría que es bastante mayor, y de alguna manera más compleja en el sentido que es irreversible, si es que no hacemos algo pronto. Entonces, es en ese contexto que desde el Ministerio de Medio Ambiente obviamente hay un resguardo, y por lo tanto exigencias medioambientales que se relacionan con el resto del quehacer de nosotros. Pero quisiera empezar por eso. En esta lámina se muestran los humedales en Chile, separado por región, que prácticamente no se lee ahí, y está medido en hectáreas. Pero la primera barra, la más alta, es Magallanes. Entonces, este es el inventario que está en el Ministerio, pero no son todos, pero esto es lo que hay hasta hoy en día inventariado. La segunda barra es Antofagasta, no, es Aysén, perdón, es Aysén, después viene Antofagasta, y después vienen los lagos Araucanía y los ríos. Y después vienen... O sea, tenemos humedales en todas las regiones del país, pero claramente en la que más humedales hay inventariado es en Magallanes. Así que esa es la situación. Estos existen, existen los polígonos, así que es información que está disponible y que debiéramos conocer. Quisiera hablar un poquito de estos ecosistemas, de los humedales, porque son ecosistemas que son muy valiosos tanto para la naturaleza como también para los servicios que le proveen a nosotros los humanos. Por un lado, son importantes en la provisión de agua y alimentos. Limpian agua también, así que también tienen un valor para el saneamiento de agua, provisión de agua limpia. Tienen efectos importantes también sobre cambio climático. Nos ayudan a... Por un lado, absorben y almacenan carbono. Reducen el riesgo de inundaciones, de olas, maremotos. Así que también están relacionados su cuidado con ser más resilientes frente a algunos desastres como marejadas, pero también tsunamis. Recargan los acuíferos, así que también nos dan agua subterránea, tan importante en un momento en que estamos con una crisis hídrica producto del cambio climático bien severo. Así que son reservorios de agua importantes. Todos estos beneficios nos los dan de manera natural y obviamente también retienen nutrientes y permiten conservación de hábitat para aves en particular, que a su vez obviamente también tienen otro tipo de beneficios para nosotros. Ahora, estos ecosistemas... Están en una situación bien crítica. Yo mencioné en general que la biodiversidad, la diversidad de la vida en el planeta está en una situación crítica, pero los humedales son de los ecosistemas más amenazados. A nivel global, un 64% de los humedales han desaparecido en el último siglo. Nos queda un 34% solamente de ellas. Muchos de estos son humedales costeros que, como mencionamos, tienen este importante rol en ayudarnos a protegernos de marejadas y maremotos. Tenemos varios compromisos internacionales de protección de humedales. Hay una convención sobre humedales que es de los años 70, que es Ramsar. Tenemos nosotros... También firmamos el Acuerdo de París, donde también tenemos compromisos como país. Y la Convención de Diversidad Biológica, en diciembre del año pasado, se aprobó el nuevo marco global de biodiversidad, donde nos comprometemos a 23 metas al año 2030, es decir, pasado mañana. Y dentro de ello está restauración de ecosistemas dañados y en lo cual están los humedales también. Las principales amenazas, y esto es más o menos general también, de amenaza en general a la biodiversidad, pero por punto de vista de contaminación, cambio climático, pero particularmente a los humedales está la desviación de sus causas, cambios de uso de suelo, desarrollo de infraestructura. Y en el caso de los humedales urbanos, y en Chile en particular, las principales amenazas son el relleno, la basura y residuos sólidos, y el drenaje. Y hay varios otros más, pero esos son los más importantes. Acá hay una imagen, hay dos imágenes que muestran el efecto que tiene la urbanización sobre estos humedales. A la izquierda hay una imagen donde ustedes ven un parque urbanizado, después hay dos ojos de agua superficial que se ven, y un terreno alrededor que es verde y un poco café, y a la derecha no se ve muy bien, pero hay una degradación de la superficie terrestre, o sea, está todo café, un par de meses después. Entonces, un efecto que tienen también el interrumpir el libre funcionamiento, el sano funcionamiento de este humedal en este caso. Acá hay otra imagen donde también se ve un notorio degradación del suelo cerca de un humedal en Puerto Montt. Acá hay una foto de un humedal en Coronel, donde ustedes ven que las casas están prácticamente encima de humedal, se tuvo que construir una barrera para que las casas no fueran inundadas. Así que aquí no solamente es que la urbanización tiene un efecto sobre los humedales, sino que el humedal también tiene un efecto sobre la urbanización. Y, bueno, esto ya más o menos lo mencioné, pero los efectos son sobre su, perdón, hidrología, la vegetación y también sobre la fauna. Y, por lo tanto, esta ley de humedales urbanos que está vigente en Chile desde hace tres años entrega, por un lado, al Ministerio de Medio Ambiente la potestad de protegerlo, ya sea de oficio o por solicitud de una municipalidad, le entrega la facultad a los municipios a que regulen esto mediante una ordenanza municipal general, le da una protección de tal manera de que tiene que haber una evaluación ambiental en los proyectos o actividades, no es que los prohíba, pero tiene que pasar por evaluación ambiental, incluye los humedales, los instrumentos de planificación territorial, y esto es bien importante porque en las fotos yo les mostré cómo es el impacto sobre la humedal, pero al revés también, cuando yo construyo, dejo un terreno que es impermeable, que no es permeable, también eso afecta a la construcción finalmente, entonces por eso es que tiene que estar incorporado. Después de la promulgación de la ley que fue en enero del 2020, tuvimos un proceso bien participativo con más de 800 participantes con expertos, o sea, civil, académica, público y privado para la elaboración del reglamento y que estuvo vigente, se publica la ley en enero y en noviembre ya teníamos vigente el reglamento. El reglamento define los criterios para la sustentabilidad de los humedales urbanos, establece los procedimientos para reconocerlos, también desarrolló tres guías, unos a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, otros a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, y los criterios, bueno, son resguardar las características ecológicas y el funcionamiento de los humedales, que ahí yo les ilustré cómo esto podría dejar de funcionar correctamente en las fotos, mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo. Lo subterráneo es bien importante porque con el cambio climático no solamente estamos teniendo menos agua, sino que también se evapora más, así que se pierde por ambos lados, porque llueve menos y porque se evapora más, entonces las aguas subterráneas son una manera sin infraestructura gris, que nos cuesta dinero, de guardar agua, que no se evapora, así que nos proveen ese servicio bien importante para una buena parte del territorio del país. Y bueno, y así una ley efectivamente muy exitosa, prácticamente todas las regiones de Chile, salvo y sen, senador, pero prontamente también, tienen hoy en día más de un humedal urbano reconocido. Muchos de ellos han sido solicitados por los municipios, eso significa que la ciudadanía los está también solicitando. Ahora, la necesidad también de proteger a las personas, y esta fue una discusión que tuvimos con el ministro Montes también en un humedal en particular, en un terreno de que era un humedal va quedando, ¿verdad? En que se estaba, claro, planificando la construcción de vivienda social. Pero el problema es que cuando uno construye sobre un humedal y lo tiene que rellenar, la hidrogeología es más fuerte a veces que la ingeniería humana, y por lo tanto estas casas tienen el riesgo de inundarse, de llenarse de hongos, etcétera, y por lo tanto también afectan finalmente a las personas que pusieron sus esfuerzos, sus sueños de la casa propia en lugares en que no son los más adecuados. Acá hay un ejemplo de un estudio que es de la Cámara Chilena de la Construcción, donde hay, les voy a mostrar dos mapas, esto es una foto aérea de Valdivia, y las zonas verdes, claro, que ustedes ven ahí son los humedales urbanos que están ya declarados hoy en día en Valdivia, y ustedes ven que cubren hartos recovecos de la ciudad, y en esta siguiente imagen se sobreponen y en la zona roja, estas son zonas donde la calidad del suelo es muy mala para la construcción, así que hay una gran coincidencia entre lo que es un humedal y lo que es también considerado como un mal suelo para la construcción, y por lo tanto no solamente es el interés ecológico de resguardar estos ecosistemas, sino que también de resguardar dónde estamos construyendo, porque tienen una mala calidad de suelo y tienen estos problemas potenciales posteriores. Gracias. Estoy terminando ya. hay un instrumento de gestión ambiental del Ministerio de Medio Ambiente que es la evaluación ambiental estratégica, esto es parte de un artículo de la Ley de Bases del Medio Ambiente y que mandata a que ahí en negrito salen todos los instrumentos de ordenamiento territorial que deben pasar por esta evaluación ambiental estratégica, este es un instrumento que busca promover y acompañar la incorporación de consideraciones ambientales en políticas públicas y planes con mira a impulsar una planificación sustentable del territorio en el país. Ese es el objetivo. Y nosotros desde el año pasado con el Ministerio de Vivienda y con el Ministro aquí en particular hemos estado trabajando de cómo podemos hacer compatible tanto la evaluación ambiental estratégica como el plan de emergencia habitacional y fruto de esas conversaciones nosotros el Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió este oficio ordinario en la cual se reduce a la mitad los plazos de la evaluación ambiental estratégica que sean parte del plan de emergencia habitacional y aquí ustedes ven un extracto de ese oficio los días todos se disminuyen a la mitad así que con eso terminó mi presentación y quedamos yo y mi equipo atentos a preguntas que pudieran tener los senadores muchas gracias muchas gracias señora Ministra vamos a dejar la pregunta al final le damos la palabra a la Cámara Chilena de la Construcción antes del Ministerio de Vivienda para que nos den a conocer cuáles son los planteamientos los puntos de vista las visiones que tiene la Cámara y las problemáticas que se pueden generar producto de cómo se está implementando la ley y las exigencias que hoy día se han ido incorporando en el último tiempo muchas gracias presidente por la invitación a este espacio la verdad que un honor poder estar junto a los parlamentarios y también a los ministros de dos carteras muy relevantes para todo lo que desempeña nuestra industria la verdad que me comentaba el ministro al principio si nosotros éramos expertos en el tema y por supuesto que no lo somos por eso también agradezco la oportunidad de poder escuchar directamente a la ministra pero si hemos estado muy preocupados de lo que esto significa y el impacto que tiene para nuestro territorio a nivel nacional es por eso que nosotros ya llevamos más de un año trabajando un grupo bien importante de socios desplegados en las distintas regiones la tecnología nos permite conectarnos de manera muy constante y hemos estado tratando de buscar espacios propositivos tratar de comprender la relevancia que estos ecosistemas tienen para nuestro planeta y por supuesto ver cómo encontramos este equilibrio o esta relación que decía la ministra con desafíos muy relevantes para nuestro país y que estamos nosotros como industria de la construcción llamados a poder ejecutarlos que son las soluciones habitacionales las soluciones en términos de infraestructura y una serie de requerimientos que somos nosotros los llamados a hacerlos de una manera por supuesto sostenible en el tiempo poder materializarlos así que como les decía hicimos un grupo de trabajo que está en la mayoría de las regiones de Chile en él estamos apoyados por el área de asuntos regulatorios de la Cámara Chilena de la Construcción también por el área de estudios que nos ha ayudado a hacer un levantamiento y hemos contratado también empresas externas para que nos ayuden a analizar en profundidad la ley el reglamento y las guías para poder ver cómo nos afectan y ser capaces de dar proposiciones constructivas así que sin más detalles voy a mostrarles un poquito en resumen lo que hemos ido reflexionando bueno se han declarado más de 100 humedales urbanos a la fecha hasta diciembre del 2022 que es la fecha que hicimos el levantamiento estábamos hablando en 9.768 hectáreas de terreno urbano lo cual exige ingresar cualquier tipo de actividad o proyecto en el área delimitada o sus inmediaciones al servicio de evaluación impacto ambiental tal como comentaba la ministra esto no son prohibiciones expresas pero sin embargo hay ciertas restricciones muy importantes que hay que conocer hasta diciembre del 2022 en evaluación para declaratoria había un universo de 13.000 hectáreas y algo muy importante que hay 72 causas en los tribunales ambientales que objetan estas declaratorias de las cuales solo 17 cuentan con sentencia es decir hay un número importante de procesos que se detecta que hay inconsistencias entre lo declarado y la realidad ¿qué nos preocupa a nosotros como industria? tenemos cuatro principales preocupaciones por un lado creemos que puede haber un desequilibrio en los criterios de delimitación especialmente cuando hacemos un comparativo con la experiencia internacional ya vamos a entrar un poquito en detalle nos preocupa también algunos aspectos del proyecto de ley que reconocemos la relevancia de que haya un mayor espacio de participación ciudadana sin embargo queremos que esta se haga con los respaldos técnicos adecuados esta ley sus reglamentos sus guías y también sus ordenanzas no vienen acompañadas de recursos necesarios para la conservación a nosotros nos preocupa que estos objetos de protección el simple hecho de declararlos y que esto no vaya acompañado de estrategias de conservación y protección de la mano de recursos tengamos objetivos que no sean los que perseguimos que su protección esta preocupación también entendemos la levantó en la comisión de medio ambiente la asociación nacional de municipios y finalmente un tema que también queríamos reflexionar debido al alto valor social que tienen estos ecosistemas y la disminución que tienen en las posibilidades de uso del terreno afectado qué tipo de compensaciones podrían haber para ir equilibrando un poco esa merma bueno respecto a los desequilibrios en temas de delimitación bien sabemos que el reglamento establece tres criterios que cada uno puede cumplirse por sí solo para que en definitiva el objeto esté sujeto a protección estos tres criterios son la presencia de vegetación hidrófita suelos hídricos con mal drenaje y un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genere condiciones de inundación periódica bueno primero que todo nosotros creemos que todo este análisis para las delimitaciones requiere de una pertinencia territorial hay realidades distintas en términos de cuáles son las vegetaciones que se dan en los distintos lugares del territorio y por supuesto las condiciones climáticas que son muy incidentes también marcan distintos indicadores a nivel de nuestro país por otro lado basta que se cumpla al menos uno de estos criterios para determinar la condición de humedad y lo que nosotros hemos podido investigar de la experiencia científica internacional es que en general se trata de cierta superposición de estos criterios o en algunos casos también la presencia de algún otro indicador no se profundiza en el alcance y definición de cada uno de estos criterios la verdad que como está hoy día la normativa los criterios quedan con una amplitud que queda abierta al criterio y a la interpretación y es por eso que tenemos tantas inconsistencias cuando vemos y estudiamos en profundidad los casos que están judicializados por otro lado se extiende en nuestra normativa la definición de vegetación hidrófita agregándose también vegetación del tipo elófita que es una vegetación que por sí sola no garantiza la presencia del valor ecosistémico que ahí se tiene y por otro lado queremos que hay diferencias técnicas importantes como lo comentaba con guías y metodologías internacionales y que eso preocupa porque puede traer como consecuencia que en Chile estemos tomando definiciones mucho más estrictas y estemos agregando más superficie a proteger de la que realmente se requiere y esto significa que estamos perdiendo superficie que no tiene esa calidad ni ecosistémica ni en términos hidrológicos y la estamos sacrificando mientras que podría ser utilizada para cubrir otras necesidades respecto al proyecto de ley que lo que viene a hacer en el fondo es a incorporar otra instancia más de incorporación a evaluación más allá del municipio y el propio ministerio que es incorporando a la ciudadanía nosotros lo vemos como algo muy positivo creemos que esto viene a consolidar la participación ciudadana viene a consolidar la política pública en ese sentido sin embargo creemos que es muy importante que haya una rigurosidad técnica la verdad que sobre todo ya que esto viene muy asociado al congelamiento de subdivisiones permisos de edificación y todo es relevante que lo que entre a este sistema tenga la validación técnica necesaria y por supuesto también creemos que es importante que no se sobrecargue al ministerio con procesos que no tienen el peso y respaldo técnico adecuado por otro lado valíamos mucho que se esté considerando en el proyecto de ley la participación del ministerio de vivienda y urbanismo desde su rol tan relevante en lo que tiene que ver con la planificación territorial y por supuesto también en el equilibrio con las políticas públicas como por ejemplo el déficit habitacional el plan de emergencia y finalmente respecto al proyecto de ley creemos que es muy importante que la participación ciudadana sea una participación realmente efectiva y en la que estén todos los actores involucrados es decir no se deje de lado también a los propietarios en el tema de la compensación lo que nosotros pensamos es que los humedales efectivamente tienen un alto valor paisajístico y también tienen una alta valoración social por parte de las comunidades que los rodean pero también entendemos que a través de su protección y todo lo que ocurre en los alrededores se reduce su aptitud de desarrollo original y por ende su valor entonces lo que proponemos es que se revisen ciertos mecanismos de compensación en términos de contribuciones de exenciones tributarias o en definitiva cuando su relevancia sea necesaria también hablar de expropiaciones finalmente un tema que comentábamos que nos preocupa muchísimo es que tememos que si estas declaraciones no van acompañadas de los recursos adecuados y no hay incentivos para incorporarlos a la ciudad y que sea la misma comunidad la que los proteja corremos el riesgo de que sean sitios heriazos que sean focos de incendios de basurales de tomas y que finalmente el verdadero objetivo que persigue la ley que es protegerlo tenga un destino inverso bueno y aquí es como en resumen la reflexión que nosotros hemos hecho en todo este tiempo nosotros nosotros estamos muy convencidos de la relevancia que tienen todos los detalles que nos exponía la ministra nosotros los hemos ido sensibilizando y entendiendo y por eso es que por ningún motivo nosotros pensamos en que no hay que protegerlos y que no hay que declararlos creemos que la relevancia está en hacer el ejercicio de delimitación de la manera lo más adecuado posible porque aquel aquella parte del territorio que se excede y que no tiene las condiciones biológicas que se requieren podemos estarlo sacrificando en pos de otras necesidades que sí tienen que ocurrir en el suelo urbano recordemos que es en el suelo urbano donde debemos planificar las soluciones para nuestros habitantes si no comenzamos a tener otro tipo de externalidades que ocurren fuera del territorio planificado y que no vamos a entrar en detalle por lo tanto ahí a modo de resumen dejamos que declarar una zona que no concuerde con un cierto nivel de provisión de servicios ecosistémicos no estaría cumpliendo el objetivo de la ley delimitar imprecisamente un humedal en la zona urbana tiene costos para esa ciudad y sus habitantes ya que se sacrifica superficie urbana que podría utilizarse para otros fines es necesario enfocar los esfuerzos y recursos en proteger lo que realmente tiene valor a resguardar y finalmente eso muchas gracias presidente le damos la palabra a continuación entonces al ministerio de vivienda a través del señor Burgos para que nos exponga en esta sesión muchas gracias presidente por su intermedio saludar a los senadores y solamente agregar un par de comentarios a lo que ya se ha expuesto por parte de la ministra del medio ambiente y por parte de la camión de la construcción yo quiero hacer referencia a algo que mencionó al principio la ministra en respecto a que la regulación pretenda finalmente tratar la relación entre proyectos de humedales y nosotros estamos bajo la misma lógica nosotros creemos que justamente es la relación entre proyectos habitacionales y otro tipo de proyectos y los humedales lo que le va a dar de alguna forma vigencia al cumplimiento de esta ley en ese sentido presidente nosotros hemos avanzado decididamente por ejemplo la gestión de suelo nosotros ya incorporamos los elementos de evaluación de humedales para futuras adquisiciones de terreno también hemos iniciado una conversación entre otros con el ministerio medio ambiente para el tratamiento de humedales ya declarados de nuestro programa paquio urbano en el fondo hemos intentado ir incorporando los humedales justamente a nuestra política de hecho también el plan de emergencia habitacional particularmente la de educa 722 que es la que citó la ministra son esfuerzos de trabajo conjuntos que hemos realizado con el ministerio medio ambiente y que seguiremos haciéndolo en ese mismo afán nosotros creemos también presidente que también pudiéramos discutir y conversar justamente formas para mejorar esa relación entre los proyectos y los humedales y creemos que es el espíritu que nosotros nos 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 inspira en el fondo en esta conversación y creemos efectivamente que del texto actual de la ley y del reglamento ciertamente hay aspectos que pudieran conversarse discutirse y que pudieran dar más certezas a los actores privados y que también pudieran dar más certezas para la definición y defensa de los humedales en ese sentido por ejemplo nosotros creemos que debiésemos conversar respecto al tratamiento que hoy día la ley hizo hay una ley que se transmitió en el gobierno anterior pero que hace en referencia a los pras reculares como en la intercomunales ciertamente nosotros creemos que esa relación puede tratarse de mejor manera puede hacerse de manera más precisa y de alguna forma podría que los plan reguladores tengan alguna capacidad mayor de adaptación una vez que los humedales están declarados hoy día hoy día la verdad es que los humedales de alguna forma funcionan como una declaración de la cual después no queda muy claro si es que la ordenanza se impone por sobre la ordenanza de los humedales como se relaciona con la ordenanza del plan regulador como la intercomunal esa es ciertamente una cuestión que creemos que se podría mejorar en la discusión al mismo tiempo creemos que en el reglamento también hay cuestiones que podrían revisarse yo insisto que hay cuestiones más bien técnicas por ejemplo la definición que se hace de límite urbano y de extensión urbana son definiciones de reglamentares que son distintas a las que tenemos nuestra ley y ordenanza general de la construcción entonces nosotros creemos que ese tratamiento reglamentario y regulatorio también debiese justamente apuntar a mejorar estas definiciones y ciertamente creemos que lo que tenemos que evitar que pase finalmente es lo que nos pasó en el terreno que usted bien conoce el terreno maquiano de alguna forma donde de alguna forma todo esto llegó a una definición expost de terrenos que habíamos adquirido anteriormente nosotros creemos que la adecuación a los desafíos de la política habitacional es que algo que estamos trabajando podría dotarse de mejores herramientas justamente en el reglamento y en la ley en ese sentido por ejemplo poder anticiparnos a la declaración de humedales y también que una declaración de humedales no sea finalmente una decisión para que de alguna forma nos limite la adquisición de un terreno completo ese es justamente el desafío que nosotros creemos entonces definir de manera más específica concreta las zonas de resguardo de especificación para poder justamente proteger los humedales pero que esto no sea una limitación para el desarrollo urbano la verdad es que en ese sentido y con esto termino creemos que podemos hacer un trabajo legislativo por cierto para poder mejorar estas condiciones y así cumplir con el objetivo de la ley y insisto cumplir con el objetivo que discutió la ministra al principio que es de alguna forma afianzar esta relación entre humedales urbanos y proyectos que de alguna forma el desafío compartido que tenemos con el ministerio del medio ambiente eso muchas gracias señor por su intervención dejo abierta la palabra para algunas consultas de los colegas parlamentarios cualquiera de los tres intervinientes especificando obviamente quien va a dirigir a la consulta ministro usted tiene que retirarse tengo entendido pero si queda si queda ya ¿a dónde va? 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 ah, ya la misilánea ya 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 dejo abierta la palabra para que quien quiera emitir alguna aprovechemos ¿no cierto? esta media hora 35 minutos que nos quedan para que saquemos todas nuestras inquietudes las dudas que tengamos y y podamos irnos algo más tranquilos de lo que de lo que estamos senador Sandoval tiene la palabra sí muchas gracias presidente sin duda primero que nada de repente nos encontramos con regulaciones que a veces se hacen en un contexto específico del entusiasmo respecto de un tema en particular como fue el caso de los humedales pero de algún modo no se consideran en su tramitación y yo recuerdo la tramitación de este tema no se consideran los elementos colaterales que a veces se producen vinculados a este tema lo comentábamos a propósito en relación con el tema de la explotación del pompón y todo esto hace un par de la semana pasada no va en la sala y el impacto que tiene en esto también en la retención del CO2 pero de repente nos encontramos por ejemplo con un propósito muy agotado muy específico y eso a lo mejor nos impide a veces ver las implicancias que eso genera en la externalidad es curioso la misma presentación caso usted ministra que por ejemplo existiendo en Magallanes y en Aysén las regiones con mayor nivel de cobertura de humedales en Magallanes hay solamente tres solicitudes o sea hay solamente tres humedales reconocidos y en Aysén ninguno ¿cómo puede explicar alguien verdad que en las regiones donde más se identifican es donde precisamente menos reconocimiento formal de esta realidad existe y hay algunas relaciones que probablemente fueron las que no se consideraron la tramitación del proyecto como por ejemplo la existencia de territorios en los cuales la humedad es con natural al desarrollo urbano de las propias localidades si uno va a Puerta Aysén por ejemplo y tengo el caso de una villa Villa Aysén 104 viviendas se hundieron todas 42 familias hicieron una denuncia a formar a los tribunales contra el Servio hubieron omisiones en la etapa de construcción también de esas viviendas por parte de las autoridades de la época la solución final lo más curioso lo que lo dice el propio Servio el propio director como ya las casas se asentaron totalmente ya no van a bajar más por lo tanto ahora entraron en un proceso de rehabilitación aún a pesar de que las viviendas se les llenaban de humedad de hongos y de cuántas cosas raras más existían generando un efecto enorme en la calidad de las personas y esto evidentemente se va a producir en Puerta Aysén se produce en Puerto Cisnes se produce en Chacahuc se produce en Puyuhuapi en todo el literal entonces ¿cómo compatibilizamos? el presidente lo señalaba también un par de días bien gráficamente y es verdad en nuestras regiones llueve una hora y lo que hoy día es una tierra seca se transforma en un humedal ¿ya? tenemos una zona de altitud en precipitación entonces las leyes a veces no reconocen esas diversidades geográficas que hay y por lo tanto se nos pone a veces una camisa de fuerza que nos obliga en el caso de Puerta Aysén hay dos comités en este minuto Amoyen 1 y Amoyen 2 cuyas obras de habilitación del terreno salen pero mucho más caras que las propias viviendas de las propias unidades habitacionales entonces evidentemente que eso no se compatibiliza en la ley la ley se hace una ley pensando a lo mejor yo entiendo Urretti me acuerdo que de hecho el presidente Piñera hizo el primer lanzó este tema la ley con unos humedales ahí en Valdivia pero bueno en Valdivia probablemente puede ser y efectivamente y es verdad también de que en algún minuto en el pasado todos estos humedales eran los lugares los charcos donde la gente botaba basura escombro tenían otra cultura eso ha cambiado pero hay que compatibilizar las dos cosas pero no puede haber una camisa de fuerza para todo el país porque la misma talla puede funcionar a lo mejor en Santiago pero no en Arica y menos todavía en la zona australia en este tipo de proyectos y lo último presidente y lo último señalar también de que si algo se carece en Chile en materia de instrumentos de planificación es la absoluta absolocencia de muchos de estos programas o sea los planes reguladores comunales yo tengo en el caso que todavía no se dicte y lo empecé yo hace 20 años atrás todavía no está el plan regulador vigente el plan regional intercomunal tampoco entonces hay otro problema también de que a los cuales siempre se hace mencionar los instrumentos de planificación muchos de estos instrumentos ya están muy sobrepasados incluso más esto ni siquiera reconocía los humedales ministro gracias presidente muchas gracias estimado senador tiene la palabra el senador Cusano gracias presidente la verdad que yo no soy ecologista yo me defino como naturalista para mí este es el nuevo mundo salvaje y la naturaleza no es una foto estática es cambiante a través del tiempo pero por supuesto que tenemos que tomar medidas y proteger las cosas pero tenemos que integrar la naturaleza con la modernidad este es un tema que las leyes tienen que permitirlo acá tiene que haber una regulación de cuántas áreas verdes tenemos que tener dentro de la ciudad cuántos humedales tenemos hoy en día hay empresas en el mundo que se dedican a hacer humedales en Magallanes los castores están haciendo humedales todos los días todos los días aparece una humedal nueva Punta Arenas la mitad de Punta Arenas está fundada sobre humedales entonces hay que permitir y tener una una legislación que permita la interacción entre la modernidad y la naturaleza es un tema fundamental no puede ser una cosa rígida que no se permita también tenemos que proteger y desarrollar e irnos integrando con la naturaleza con la modernidad porque lo que hace el ser humano también pertenece a la naturaleza nosotros no somos de fuera de este planeta mira en Magallanes primero que nada Magallanes tenemos hoy en día 60% del territorio parque nacional y jamás nos preguntaron a los magallánicos si queríamos 60% que es una locura más encima eso implica que el 90% de su borde costero está restringido al desarrollo ¿quién le paga a los magallánicos eso de tener esto que no lo podemos tocar para desarrollarnos? esa es la pregunta número uno ¿quién lo paga? segundo Chile genera el 36% del CO2 mundial de lo cual con los bosques que tenemos recuperamos la mitad si no consideramos el tema del mar quizás podemos las algas y todos podemos recuperar mucho más pero hay que ver una política estamos cortando árboles en el sur de Chile para quemarlo entonces tenemos que desarrollar las áreas verdes tenemos que tener una política que alrededor de las carreteras tienen que haber árboles tenemos que tener toda una infraestructura que manejemos la naturaleza a favor del ser humano y esto tiene que haber flexibilidad en los reglamentos pero también hay que hacerlo si acá hay que usar la nueva desarrollar tecnologías nuevas Europa y Estados Unidos contaminó y destruyó el mundo durante 200 años y nosotros vamos a pagar las habas que se comió el burro entonces este es un tema bien complejo bien discutible pero tenemos que tener flexibilidad en las leyes y tenemos que integrar la naturaleza a la modernidad desarrollar tecnología y las universidades tienen que desarrollar tecnología pero no podemos parar el desarrollo porque si no eso involucraría que tendríamos que regular la población humana si no queremos desarrollarnos tenemos que decir oye acá no da para más este mundo y tenemos que hacer algo con la población humana la población humana tiene derecho a existir y tiene derecho a desarrollarse pero por supuesto que tiene que haber una integridad un desarrollo tecnológico para poder manejar nuestro medio ambiente a beneficio del ser humano y integrarlo con la modernidad Gracias Senador Cusano que tiene la palabra la Senadora la colega Pascual Gracias Presidente yo lo primero que quería comentar preguntar digamos a ver entiendo dos cosas a la Ministra por un lado tenemos la exposición en relación a la necesaria protección de los humedales y por otro lado también se aprovecha de comentar y expresar la reducción de los tiempos en materia del estudio de evaluación ambiental sobre todo lo que tiene que ver en la vinculación con los proyectos de desarrollo de vivienda social o de viviendas de interés público para el plan de emergencia habitacional hago la distinción de los dos temas porque me parece muy muy relevante lo segundo creo que va a agilizar proyectos va a permitir digamos poder espero digamos que permita poder cumplir con las metas y los plazos y lo distingo porque efectivamente creo que es distinto a la temática de la protección de los humedales yo entiendo y comparto plenamente lo que plantea la ministra en materia de la preocupación que hay que tener yo sé que siempre es muy difícil entender sobre todo en complejo como voy a hablar por la región metropolitana digamos que es una región altamente urbanizada consolidada con sobrepoblación o sea de verdad que es muy complejo instalar este debate en la región metropolitana más cuando tenemos en perspectiva digamos que tenemos sobre 40.000 45.000 hectáreas digamos de posibles humedales y solo hay un 16% declarado oficialmente digamos entonces me imagino que eso ahí digamos el Ministerio de Vivienda Sabrá que eso va a chocar claramente con lo que ya está construido ni siquiera creo que en todos esos lugares no esté construido digamos me imagino ya el Cajón del Maipo digamos está lleno o sea no es como tan distinto o sea no es como tan totalmente digamos alejado de las construcciones y estas no son de vivienda social precisamente digamos entonces creo que es bien complejo el escenario yo creo que hay que ser más estricto en materia digamos de poder hacer estas protecciones se entiende absolutamente el tema de el resguardar el agua y voy a hablar específicamente nuevamente por la región metropolitana entiendo también que haya que tener un mayor ojo absoluto a lo que plantea el Senador Sandoval en términos de la diversidad de las regiones digamos me parece que efectivamente hay regiones que tienen posibilidades de mantener por mucho más tiempo sus aguas y sus humedales y recuperarlos que en el caso de la metropolitana que no tienen o sea aquí pleno marzo y no bajamos de los 32 grados o sea ayúdeme ayúdeme a no que no se siga evaporando el agua digamos subterránea a propósito de lo que planteaba la ministra entonces voy a hablar por la metropolitana en el sentido de cómo ser más estrictos en esto pero al mismo tiempo y yo puedo entender la flexibilidad que se entrega digamos en esta normativa a los propios municipios pero mi pregunta en concreto entonces ¿cuánto es lo que va a trabajar el ministerio de medio ambiente por generar esas necesarias conciencias en los municipios para hacer acorde y por supuesto con el ministerio de vivienda para hacer acorde los planos reguladores las distintas normativas porque en definitiva si el ámbito digamos de la concientización está solo a nivel de ministerios por así decirlo y eso no tiene una concreción luego en las ordenanzas o luego en las planificaciones de cada una de las comunas la foto que usted mostraba ministra de casos emblemáticos como el de la región de los ríos en Valdivia digamos de las casas llenas de hongo etcétera bueno en la región metropolitana también se han dado Maipú hace 30 años atrás tenía situaciones bastante parecidas precisamente porque se construyó en lo que eran las chacras inundables de la zona digamos si uno viene por avenida pajaritos entre lo que era avenida central y lo que hoy día sería estación central digamos entonces esto se puede seguir reproduciendo entonces ¿cuánto de eso va a trabajar el ministerio de vivienda y del ministerio de coordinado digamos con el ministerio de medio ambiente con esto con los municipios y finalmente solo plantearle como pregunta a la cámara chilena la construcción dos cosas uno ¿cuál es la evidencia para tener una preocupación en relación a los estándares de la participación ciudadana como la que se está planteando? porque yo puedo entender digamos la judicialización que se haga por parte de alguna o sea no justificar no por eso estar de acuerdo pero me parece que si la evidencia solo es que no mira es que aquí hay judicialización de ciertos casos y no hay sentencia pero bueno ¿quién es el que judicializó? ¿cuáles son los intereses que se están resguardando? entonces ¿cuál es la evidencia de plantear una preocupación como que la participación ciudadana del Estado desde el ministerio de medio ambiente no estaría garantizando digamos estándares no solo de participación ciudadana sino que en este caso también estándares técnicos digamos en materia de la afectación de los humedales y en segundo lugar lo de la si pudieran explayarse aún más en materia de la argumentación para las compensaciones ¿cuál es la para quién serían las compensaciones? ¿cómo estarían dadas? digamos yo puedo entender absolutamente creo que es parte de todo lo que se protege en nuestro país lo vemos principalmente cuando hablamos de barrios patrimoniales etcétera la falta de recursos para la protección digamos eso es absolutamente y me imagino que en el ámbito medioambiental es absolutamente parecido por lo tanto con ese tema me queda muy muy claro pero ¿cuál es la si se pudieran explayar mucho más en materia de las compensaciones? ¿el fin? ¿para quiénes serían los beneficiarios o beneficiaria y cuál y cuál ven ustedes que sería la consecuencia de esa compensación digamos cuál es el bien que generaría eso? Muchas gracias vamos a entregar la palabra primero yo voy a hacer una última reflexión antes de pedir algunas consultas con en particular tenemos experiencias en la región ministra muy hermosas de humedales y otras que están provocando dolores de cabezas gigantescos Osorno lo mencionaba el asesor ministerial es un caso distinto pero también yo quiero dejar muy claro que ahí lo que primero comenzó a primar en el caso Osorno que fue un terreno que tiene una historia que la presidenta Bachel lo recuperó era un terreno del ejército se recuperaron 70 hectáreas para el gran déficit que tiene Osorno pero ahí el primer problema no partió por los humedales el primer problema partió por un particular que no quería viviendas sociales al lado de su terreno porque su terreno perdía según el plus valía y ahí comenzó él articular todo este tema medioambiental y humedales y nos ha llevado a todo este tema porque a él no le interesa ese particular que hay en casas sociales al lado del campo que él tiene esa es la verdad de que ahí se ha ido agudizando el problema sí eso también es cierto hay experiencias hermosas Yanquibu está teniendo experiencias muy lindas con los temas de humedales con protección de humedales el alcalde ahí ha tenido un trabajo espectacular que nos gustaría mucho cuando vaya a la región lo pueda ir a conocer porque la experiencia de Yanquibu debe ser un ejemplo para el país en ese tema él ha recuperado todos sus humedales los ha hecho parques lugares de encuentro los ha hecho miradores o sea la experiencia bastante bastante positiva yo estoy de acuerdo con el colega que tenemos la misma preocupación porque somos de territorio en donde un humedal se puede transformar en un día un espacio se puede transformar en un humedal en un día cuando llueve en 150 milímetros al día tenemos un humedal y eso qué va a significar en el futuro que tengamos a lo mejor imposibilidad de seguir creciendo como en el tema de la vivienda social que hoy día se hace más necesario que nunca ministra a lo mejor usted no lo sabe no hay ni una vivienda en el sur de Chile que hoy día no cueste 500 mil pesos el arriendo de una casa 500 mil pesos usted comprenderá cuando los promedios de nuestra región de ingresos de un matrimonio o de una pareja son 800 900 mil pesos que ya tengas que pagar 500 mil pesos en un arriendo no puedes seguir viviendo entonces por lo tanto yo soy de la misma línea del senador en el sentido de que debemos saber compatibilizar yo soy igual que usted medioambientalista me gusta los temas medioambientales me especialicé en temas medioambientales pero algunos están siendo demasiado maximalistas en Alerce en Puerto Montt grupos medioambientales están lidiando un movimiento para que en Alerce no se pueda construir Alerce se construyó encima de un ále para que estamos con cosas esa es la verdad y ahí igual es cierto lo que tú planteas muchas poblaciones lamentablemente sufrieron un efecto yo estoy diciendo que construyamos arriba de humedales pero sí lo que pedía la cámara chilena que es algo muy necesario o sea que si hay un humedal en un terreno sepamos construir entre el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente cómo protegemos su humedal y podamos seguir trabajando nuestros proyectos habitacionales pero algunos quieren y esa es la verdad que dos o tres kilómetros de la redonda de un humedal no se pueda construir nada y eso va a significar que primero que el gobierno no cumpla las metas habitacionales pero segundo lo que es más grave que no tengamos la posibilidad de seguir sacando adelante un proyecto y un programa tan importante como los programas de vivienda social el DS49 en particular que es el que yo más he trabajado en todos estos años tengo tres preguntas una a la Ministra de Medio Ambiente preguntarle si pudo indagar un poquito más en lo que yo intervino el otro día en la sala de estas nuevas exigencias la fauna aunque podrían retrasar un año porque hay que hacer estudios supuestamente en dos temporadas del año como exigencia y también el tema del cambio climático porque esa fue una preocupación que me manifestaron desde mi región en la Cámara hace un par de semanas lo segundo plantearle a vivienda al señor Burgo en particular todo lo que hemos hablado aquí están conversando los ministerios se están poniendo de acuerdo para que no sean contradictorias las posiciones de uno u otro o cada cual lleve una línea distinta eso todavía yo por lo menos no lo tengo claro siento que a veces el Ministerio de Medio Ambiente cumple su rol la señora Maestra lo ha hecho bien como Ministra pero como que vamos en líneas paralelas y eso me preocupa un poquito porque yo creo que hay que trabajarlo de una manera distinta y a la Cámara de la Constitución que nos explicara un poquito como esos nuevos requisitos que ustedes están hoy día recibiendo pueden complejizar las metas que tenemos en la región o en el país gracias partamos por la señora Ministra de Medio Ambiente muchas gracias Presidente muchas gracias por todas las reflexiones y preguntas yo creo que hay una cosa que es bien de fondo acá y es que cuando yo mencionaba al comienzo de mi intervención de que estamos en una situación crítica de degradación medioambiental y de destrucción de la naturaleza la consecuencia de esto es que tenemos que tratarnos y relacionarnos con la naturaleza de otra manera hemos llegado acá porque nos hemos relacionado con nuestro entorno con la naturaleza de una cierta manera que nos ha llevado a esta situación de crisis y por lo tanto tenemos que cambiar la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno esa es la consecuencia y por lo tanto es natural estamos en un proceso de transición y de transformación en la cual tenemos que todos entender que la manera que veníamos haciendo las cosas ya no es posible seguir haciéndola porque nos ha llevado a una situación de crisis en la cual estamos en una situación prontamente sin retorno solamente ayer se publicó el último de los informes del panel intergovernmental de cambio climático el informe de síntesis que es absolutamente dramático absolutamente dramático y la conexión con biodiversidad es intrínseca en Chile tenemos la suerte de que todavía contamos con un vasto territorio que no en la cual nos podemos recuperarnos la naturaleza se puede recuperar en Chile en una buena parte del territorio evidentemente zonas tan urbanizadas como Santiago o como la ciudad en que estamos hoy día aquí esto es mucho más difícil pero eso es lo primero que quisiera decir esto significa hacer las cosas de otra manera y por eso es que tenemos leyes esa es una manera un mecanismo para hacer las cosas de otra manera la otra es que nosotros en nuestra profundidad entendamos de que las cosas se tienen que hacer de otra manera y cambiamos hábitos etcétera esos son parte de los roles que tenemos como Estado que tienen ustedes como legisladores y que tenemos cada uno nosotros como personas también en mi opinión cuando yo escucho cuando veo imágenes de casas inundadas o cuando el senador Sandoval dice de una villa completa que está inundada no sé pero a mí lo primero que se me viene a la mente es entonces yo no puedo sacrificar sobre todo a la gente más vulnerable construyendo en un lugar donde esos sueños por la casa propia van a morir al año a los dos años a los tres años porque se me llenaron de hongo o sea a mí me parece eso a nivel humano como una situación que hay que evitar a toda costa entonces este resguardo es también resguardo para las personas yo creo que eso es bien importante y si la existencia de agua justamente tiene que ver con el clima la vegetación es existente en una cierta zona es consecuencia del clima que tengo si tengo mucha lluvia tengo terrenos que son capaces de absorber mucha agua y por lo tanto de rápidamente poder absorberlo y por lo tanto más bien es nosotros los seres humanos que tenemos que adaptarnos a ese tipo de geografía con respecto a quisiera poner en contexto esta ley que es sobre humedales humanos con otras regulaciones que están ocurriendo en el país estamos en la fase final de la discusión del servicio de biodiversidad y áreas protegidas que va a ser la gran institución pública que se va a hacer cargo de esta relación que tenemos con nuestra naturaleza ahí va a haber un inventario completo de humedales va a ser una de las tareas que tiene y yo diría que también son ecosistemas que efectivamente hasta hace 5, 10 años 20 años atrás no veíamos no estaban en nuestro entendimiento cuál era su función y por eso es que cuando yo les mencioné de que están siendo degradados a nivel internacional esto no solamente ocurrió en Chile sino que nuestro entendimiento también de qué es lo que es un humedal y cuáles son los beneficios para nosotros humanos de esos humedales que esto funcione de manera sana es una tendencia global entonces eso en enero de este año el presidente inauguró el comité de capital natural este comité de capital natural tiene el propósito de entender el valor económico de nuestra naturaleza y ahí por ejemplo los humedales van a ser obviamente algo que vamos a tener el valor económico que tiene y por lo tanto el valor económico también desarrollado asociado al desarrollo al desarrollo económico y sustentable de nuestro de nuestro país así que yo diría que ahí está el pago de de entender el lo que tenemos en nuestros territorios con respecto a la pregunta del senador sobre las guías de flora y fauna y las guías de cambio climático esos son dos guías que elabora el servicio de evaluación ambiental no el ministerio de medio ambiente la guía de cambio climático es un mandato de la ley marco de cambio climático tiene que incorporar la variable cambio climático se va a tener que incorporar esto está se va a introducir en cambio en el reglamento del CEA pero lo que hizo el CEA es que antes que exista el reglamento que va a estar listo en un par de meses tengo entendido que está en consulta pública ese reglamento ahora es hoy día o mañana o el lunes va a estar en consulta pública pero dentro de estos días antes de eso elaboró esta guía que es una guía que ayuda ya a que los titulares de proyectos que ingresen comiencen a entender cómo esto va a funcionar y sobre la guía de flora y fauna yo creo que eso también va en la línea de que estamos mejorando nuestro sistema de evaluación ambiental para entender exactamente qué es lo que tenemos en línea esto de entender capital natural antiguamente muchas veces las líneas bases se hacían en periodos muy cortos y no se entendía muy bien de que en realidad había que entender el ciclo diario el ciclo anual y por eso es que el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en que debiéramos ser nosotros el Ministerio de Medio Ambiente el que provee líneas bases públicas para el país estamos trabajando con algunos pilotos que va a comenzar este año para la región de Magallanes y aves en particular que son fundamental para tener un buen desarrollo de la industria del hidrógeno verde tenemos que efectivamente ser compatibles el cuidado de la naturaleza que es cuidado de nosotros mismos hacer frente a la crisis de cambio climático y de eso se trata el desarrollo sostenible poder compatibilizar el desarrollo económico ambiental y social son tres objetivos que no se contraponen sino que se condicionan uno entre los otros muchas gracias señor Burgos si solamente hay dos comentarios primero el senador Sandoval en el sentido que efectivamente nosotros también compartimos la preocupación respecto a los plazos de tramitación de plazos reguladores comunales e intercomunales en consecuencia nosotros vamos ya lo hemos anunciado al fondo pero pretendemos ojalá en abril tener una propuesta de reformas tanto administrativas reglamentarias y legales a la forma de tramitación de plazos reguladores justamente con la intención de recuperar la capacidad de redacción y planificación esto es que poder que los plazos finalmente sean más acotados y de alguna forma recuperar ese poder para los gobiernos regionales y también para las comunas en el fondo para las municipalidades que ciertamente ven que se acostumbran a prorreguladores de 7 años la verdad es que no hay mucha intención de planificar y que justamente también permite poder reaccionar ante cuestiones que van sucediendo en el tiempo y que tengan una mejor capacidad de reacción y de planificación es una reforma bien sentida para nuestro ministerio y espero que podamos ingresarla prontamente en los términos legales y con respecto a lo que señalaba el presidente de la comisión si existió un trabajo en conjunto senador sin ir más lejos a propósito de la ley que comentaba la camarita en la construcción hicimos un trabajo en conjunto con el equipo legislativo justamente donde pudimos hacer nuestras observaciones y fuimos a la comisión juntos justamente a partir de dar la presentación del ejecutivo por cierto eso sí que se puede siempre profundizar más y nosotros por lo menos de la edición de desarrollo urbano estamos abiertísimos a encontrar los espacios de encuentro para poder ir mejorando la aplicación de la normativa nosotros encantados de dar ese compromiso eso vamos a la chilena a pedirse vamos a dar 5 minutos más desde las 11 a las 11.05 y cerramos voy a ser breve gracias voy a partir con la segunda pregunta que hizo la senadora respecto al tema de las compensaciones sabemos que ya se está conversando para otras situaciones como por ejemplo aquellos predios que se ven sometidos a violencia en la zona de la Araucanía o que han tenido otro tipo de los terrenos en Tomas por ejemplo que el propietario de ese terreno ha visto mermado su patrimonio o la posibilidad comercial que tiene con ese terreno de poder hacer cierta rebaja en temas de contribuciones por ejemplo entonces esa es una idea que también se podía incorporar que pasa con aquellos terrenos de propietarios privados que tienen digamos esta declaratoria de humedales por otro lado así como comentaban que efectivamente estos son terrenos que tienen un alto valor natural y un alto valor social y son absolutamente necesarios no solo para Chile sino que para el planeta poner en ese valor no es un valor que se reconoce en términos del propietario el propietario al tener restringido su uso tiene una pérdida de las posibilidades lo que tiene para desarrollar es por eso que hay que buscar ciertas formas en que esa pérdida de valor pueda mitigarse con algún tipo de compensación a eso nos referíamos por otro lado de lo que preguntaba el Senado respecto a cómo está afectando hoy día la ley en términos de la ejecución del plan bueno hay distintas categorías de impacto hay proyectos que no han podido comenzar porque todavía hay incertidumbre respecto a la situación en la que realmente se van a ver afectados esos terrenos por ejemplo en el caso de Valle Volcanes originalmente era una superficie de 17 hectáreas y cuando salió y se terminó el proceso de evaluación se terminó grabando una superficie mucho mayor cercana a las 100 hectáreas entonces todos los terrenos que hoy día están aledaños a sitios que están en proceso de estudio de evaluación tienen un alto nivel de incertidumbre de qué es lo que se puede o no realizar y eso está afectando porque son terrenos que en este momento pueden tener un proyecto en cartera pueden tener factibilidad sanitaria pueden tener incluso un anteproyecto a nivel de la dirección de obra incluso permiso de edificación pero no hay ninguna tranquilidad de poder iniciarlos porque el riesgo es muy alto esas son las situaciones más extremas proyectos que no pueden partir hay otros proyectos que se encuentran en procesos ingresados ya al sistema de evaluación de impacto ambiental y en general como hay mucha indefinición y está esta amplitud de criterios a nivel interpretativo hay muchas observaciones que van saliendo en el camino entonces son procesos como son nuevos y desconocidos que están tardando más y tienen más iteraciones de las que debieran ser entonces esas son las principales consecuencias que estamos viviendo retrasos en términos de tramitología y por supuesto también incertidumbre en que puedan ir avanzando los procesos de declaratoria para ir teniendo mayor definición de dónde se encuentran exactamente los polígonos qué pasa con aquellas áreas de acercamiento y por supuesto cuáles son los que ya en definitiva están alejados y el punto de la evidencia respecto a los estándares de participación quiero ojar a Pilar que ella tuvo una experiencia comparte una experiencia muy buena en el bio-bio me parece sí bueno senadora Pascual que hizo la consulta en cuanto a los estándares de participación ciudadana que tiene la actual regulación no son tan altos como se podrían esperar dado que en los procesos de declaración de solicitud tanto sea por el municipio lo haga oficio del ministerio del medio ambiente existen 30 días desde la publicación para poder ingresar antecedentes uno puede ingresar antecedentes que tiene 30 días para prepararlo lo cual es bastante poco plazo para cualquier persona que quiera incidir en el proceso y sin perjuicio de ello tampoco tenemos por así decirlo qué es lo que hacen con esa información como sucede en otros casos de procedimientos reglados de participación ciudadana como la evaluación ambiental en donde por ejemplo los titulares de los proyectos deben responder y decir por qué lo consideran o no lo consideran dentro de su proyecto ahí en cuanto como a la efectividad de la participación ciudadana también que también se ha dicho desde la academia también que la ley de humedades urbanas también carece un poco en cuanto a la participación ciudadana de estándares internacionales como el acuerdo de Escazú en esa materia como también los mismos tribunales ambientales han señalado que no lo digo yo lo dicen los tribunales que también los expedientes están bastante incompletos que no es posible incluso tener una defensa efectiva por parte de cualquier ciudadano no solo los particulares casualmente son los particulares los que más y los dueños de los terrenos quienes han impugnado las declaratorias de humedades urbanas pero no solo ellos sino también hay municipios hay organizaciones de la sociedad civil que están impugnando y que están enfrentando estos procesos sin la información no tienen acceso a esa información entonces también hay que pulir un poco más esto está bien como nosotros planteamos como es necesario abrir la puerta a la participación ciudadana pero que la participación ciudadana sea para todos eso incluye incluso a quienes son los propietarios de los terrenos hay una muy buena experiencia en la región del Bío Bío en donde se gestionaron la tramitación y declaración de algunos humedales con unos procesos participativos que no están que tienen un estándar superior a la ley y casualmente son humedales urbanos que no han sido reclamados en tribunales entonces también hablamos de un buen proceso también como Cámara Exterior de la Construcción también estamos mirando lo que está haciendo la academia estamos mirando también lo que está haciendo el Centro Humedales Urbanos de Valdivia estamos mirando también lo que hizo un proyecto entre la Universidad de Concepción la Universidad Católica y la Universidad Austral en donde también se analizó también el valor social y de apego por parte de las comunidades a los humedales urbanos por lo cual tampoco queremos como generar que los humedales urbanos por un lado antes eran donde por ejemplo se emplazaban estas viviendas que se llenaban de hongo y cosas así pero por otro lado ahora con todas las exigencias que van a tener van a ser espacios de recreación que van a tener un alto valor en su ejecución por lo cual ¿quién va a vivir cerca de un humedal y de un lugar tan bonito y protegido? Casualmente probablemente no sean las personas de menos recursos también como considerar esos equilibrios y también considerarnos como a los seres humanos como un componente dentro del desarrollo ecosistémico tal como los distintos modos de existencia que hay de seres en la tierra no centrarnos no en una visión antropocéntica sino como parte de un componente ambiental que es relevante yo quisiera solo solicitar con la anuencia de ustedes un oficio porque me encontré con una situación no tiene nada que ver con nuestro invitado me encontré con una situación bastante compleja que debe estar ocurriendo en todo el país proyectos de habitabilidad rural en la región de los lagos estuve en la localidad de Púlpito que es una comunidad muy humilde de muy escasos recursos 24 familias que están sufriendo lo inconcebible del año 2018 que recibieron su subsidio por la modalidad errónea que tuvo el ministerio desde el punto de vista de entregar subsidios rurales antes del proyecto eso nos provocó problemas senador en todos lados entonces quiero saber cuántos comités con estas características tenemos en el país y cuáles son las vías de solución que se están entregando porque si bien no es un problema de este gobierno escuchar los testimonios de esa gente ese día me dolió bastante en lo personal una señora se murió esperando su subsidio otra persona lo echaron de su campo un trabajador era un trabajador agrícola que estaba llegado hoy día eso ocurrió en la comuna de Chonchi pero la pregunta al ministerio es cuántos comités y casos individuales de gente con su subsidio rural los últimos 5 años tenemos en el país y qué es lo que está haciendo el ministerio para resolver la situación de esas familias que recibieron sus subsidios en actos públicos con alegría con llantos en algunos casos como lo expresaron en esa hermosa localidad de Púlpito le pido la autorización para enviar ese oficio senadora Pascual tenemos dos minutos solo por el tiempo digamos no creo que se pueda contestar hoy pero si el ministerio de vivienda nos pudiera generar una minuta que pudiera comparar los estándares de participación ciudadana de un plano regulador versus lo de humedales lo digo porque entiendo absolutamente y me parece súper atendible lo que se plantea por parte de la Cámara de Chile en la construcción pero no lo veo tan diferente a lo que ocurre con la participación ciudadana de las comunidades en el plano regulador por lo tanto por qué la pregunta de una minuta comparativa cosa de poder mejorar también todas las participaciones ciudadanas porque creo que efectivamente es muy poco el tiempo que tienen las comunidades y no siempre saben la ruta de lo que se plantea acá en términos de qué se hace con esa información quién es el que contesta etcétera si eso nos pudiera ayudar al Ministerio de Vivienda por favor y si la ministra de Medio Ambiente nos puede también enviar una minuta en términos de si las modificaciones de la exposición que se hacen aquí con respecto al tema de la ley de humedales tiene algún trabajo determinado con los propios municipios porque ellos son los que van a estar facultados digamos para estas reglamentaciones en concreto por lo tanto insisto en el plano de la concientización con cada uno de esos espacios descentralizados del Estado ¿sí? por supuesto ¿sí? muchas gracias ¿habría de acuerdo? ¿sí? por supuesto el entusiasmo de algunos ¿no es cierto? más allá incluso de las propias normas lo que nos ha pasado por el tema con la ley esta de las subdivisiones de predios rurales que tiene una diversidad de interpretaciones frente a un mismo punto y bueno aquí hay un solo ejercicio por eso ministra de repente es bueno y esto todos los ministerios en general reconocer la diversidad que tenemos Chile no es Francia ¿verdad? que está desde el centro a la periferia tiene una casi un equidistante todos los puntos de su territorio aquí es todo lo contrario además de eso tenemos una diversidad desde el desierto hasta los hielos eternos en la zona austral entonces hay una diversidad de cosas y no siempre las camisas o la talla como digo yo calza perfectamente sino que muchas veces generan conflictos nosotros tenemos que convivir con la humedad tenemos que convivir con esa realidad en nuestra región con natural por lo tanto es necesario también ministra que la coordinación en las regiones desde los ministerios aquí están los dos por favor Vicente me refiero en el tema del mismo medio ambiente y para qué decir con otros ministerios también igual un minuto final para decir primero agradecer la intervención a la señora ministra al ministro Montes con Vicente por su participación y nuestra invitada de la cámara yo me quedo un poquito preocupado no lo niego por la misma situación que plantea todos sabemos que el cambio climático tenemos que abordarlo de una manera muy seria que al 2040 debemos y es una meta mundial haber detenido en parte la emisión a la atmósfera de más gases de efecto invernadero son tareas que tenemos en el mundo pero a mí me preocupa que comience en nuestro país a pasar lo que dijo Pilar en su última intervención que fue bastante acertada que al final vamos a tener miles y miles de hectáreas imposibilitadas de construir vivienda para gente más humilde para más vulnerable y van a terminar adquiridas los espacios cercanos por quienes tienen y van a tener los recursos para hacerlo y me preocupa mucho cuando la ministra plantea muy retiradamente el tema que yo comprendo porque es su rol como ministra de medio ambiente pero a mí me deja la preocupación repito lo que aquí ha señalado el senador Sandoval somos un país diverso y esta ley en particular nos va a ir trayendo dolores de cabeza tremendos porque cuando alguien no quiera que se instale una población si no lo hay va a inventar un humedal en época en época invernal y nos vamos a ir generando menos espacio que ya cada vez las ciudades tienen para poder seguir creciendo o sea hoy día ministra tan importante como lo que usted plantea que es cuidar nuestro planeta también es darle calidad de vida a la gente y este programa deberíamos estar por eso te digo si no no si yo comparto pero lo que pasa es que usted hizo una intervención inicial en donde habla como que si hoy día se estuvieran entregando viviendas sobre humedal y eso ocurrió en la década de los 80 o los 90 eso es muy cierto y fue de una irresponsabilidad tremenda para la propia gente yo lo comparto 100% pero eso ya hace 20 años no está ocurriendo o sea hoy día sin todas las exigencias que se están poniendo hoy día son las propias constructoras que dicen este terreno está apto o no está apto con la avisación del ministerio para construir viviendas ¿por qué? porque también las constructoras se desprestigian si construyen en un espacio que se va a humedecer y cuya materialidad usted sabe que no es la mejor de todas entonces por eso yo creo que ahí hay que compatibilizar ambas cosas o sea como somos capaces con usted con el ministerio trabajando ambos coordinados para que tampoco se detenga la forma y los propios planteamientos y metas que el presidente se ha puesto en el ámbito habitacional así que pero le damos las gracias sin lugar a duda y más adelante la invitaremos para que nos cuente cómo vamos avanzando y siempre su aporte va a ser bien recogido en esta comisión ministra que nos mande el reporte del cambio climático el informe sí igual sí le solicitamos el informe del cambio climático formalmente a la ministra ya ya ministra muchísimas gracias entonces por haberse cumplido el objetivo de la sesión esta se levanta me la ministra me 무�G la ministra me 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 m me 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 Gracias.